Si es posible, haz que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como has ordenado. Pedro, Pedro, no pudieron velar conmigo ni un momento, velar y hacer oración para no caer en la tentación. Pedro, porque es cierto que el espíritu tiene buena disposición, pero la carne es débil. Pedro, ¿de verdad crees que un solo hombre puede cargar con todo el peso del pecado? Ningún hombre puede cargar con todo este peso, te lo aseguro, es demasiado pesado. Por favor, háganse para atrás, mi gente, por favor. Les van a pegar un chicotazo, por favor. Padre, tú puedes hacerlo todo. Si es posible, aparte este cáliz de mis manos, pero hágase tu voluntad, más no la mía. He aquí que está cerca la hora en que el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levántese, vamos, mire, está aquí el que me ha dado traición. ¿A quién buscas, soldados? Buscamos a Jesús de Nazaret. Soy yo. Dios te guarde, maestro. Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Más te hubiese valido atarte una piedra en el cuello y aventarte al fondo de un abismo, o no haber nacido. Soy yo. Envaina tu espada en su lugar, Pedro. Pues los que tomen una vida por la espada, perecerán por la espada. Tu oreja está sanada. Pedro, ¿crees que no puedo rogarle a mi padre que me envíe inmediatamente a más de doce legiones de ángeles para que me defiendan? Pero si lo hago, ¿cómo se podrán entonces cumplir las escrituras? Han salido como cuando buscan un ladrón, con espadas y garrotes. Cuando cada día estaba en el templo, no venían hacia mí, pero esta es la hora y el poder de las tinieblas. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!